Gracias. Bueno, primero vamos a ver si estamos todos, vamos a tratar de ir un poco rápido porque ya sabéis tenemos muchísimas ponencias, tenemos el tiempo muy limitado y también os pedimos que os atengáis en las ponencias al tiempo, tanto para no solapar con el siguiente acto como también por no extendernos todos en exceso. Voy a pasar la lista muy rápidamente, pero los ponentes tienen que ponerse en las filas de delante. Jessica Álvarez Quintana, Salvador Ballesteros Duque, Héctor Chinchero, Francisco Cifuente Silva, Marina Díaz Piloñita, Santiago González Nistal, Eduardo Espitia Cuchango, Néstor Maya Izurieta, Celia Mayada Rivera, José Miguel Méndez, Ani Navarro, María Pombal, Noelia Rivera, Lorena Sanz, Marco Sernalia, Verónica Soto, Pablo Suárez y Javier Viñuela. Vale, bueno, nos faltan dos personas. Bueno, pues vamos a, lo primero, pues agradezco, por supuesto, aquí a los organizadores personalmente que me hayan invitado para moderar esta última sesión. Y bueno, ya sin más, vamos a comenzar con las sesiones. Vamos a comenzar con la primera, con la exposición de la primera ponencia, que es técnicas instrumentales mineralógicas y geoquímicas aplicadas a la especiación de metales y metaloides en suelos de emplazamientos mineros que va a llevar a cabo Jéssica Álvarez Quintana. Y nada, ya sabes, cuatro minutos y como mucho cinco entonces. Bueno, mi trabajo se centra en las técnicas utilizadas habitualmente en estudios de mineralogía y geoquímica, heredadas de la investigación que combina la geología y la minería. Hasta ahora se ha estudiado en detalle un metaloide de reconocida toxicidad, como es el arsénico, en suelos contaminados de un antiguo emplazamiento minero. Una escombrera de Minarrita, en Ponferrada. Se han estudiado los mecanismos de movilización de este elemento desde la roca mineralizada, previamente caracterizada, hasta su fijación en los suelos. Para ello se han muestreado las escombreras tomando muestras de roca y de suelo, estudiadas de manera independiente. Con las muestras de roca se realizan probetas y láminas delgadas, para estudiarlas con microscopía óptica de polarización y microscopía electrónica de barrido, lo que corrobora la presencia del arsénico en este yacimiento, en forma de arsenopirita que reemplaza escorodita. Además, se observan valores altos de zinc y plomo, impropios de esta mineralización de este yacimiento, y las cuales no estaban previamente caracterizadas en la bibliografía consultada. Por otro lado, las muestras de suelo han sido analizadas con difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido, determinando concentraciones altas de cuarzo, albita y moscovita como componentes cristalinos. También se ha podido comprobar la presencia de arsénico en partículas de óxidos de hierro. Finalmente, no encontramos evidencias de la asociación del arsénico con la fracción orgánica del suelo, por lo que difícilmente afectarán alguna función biológica de los seres vivos presentes en el entorno, al encontrarse de manera biodisponible. Las futuras investigaciones se centrarán en otros emplazamientos mineros, con este tipo u otro tipo de elementos, como pueden ser el plomo y el zinc. Y utilizaremos emplazamientos situados en el norte de la península ibérica. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda ponencia. Desarrollo de un sistema híbrido de generación de energía eléctrica para la maximización de la autonomía en aeronaves pilotadas remotamente y autónomas, que lleva a cabo Salvador Ballesteros Duque. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Dada la hora y las horas que llevamos aquí, pues agradeceros que estéis aquí en estas ponencias y continuéis. Mi nombre es Salvador Ballesteros y, bueno, os voy a hablar sobre este proyecto de tesis que consiste en el desarrollo de un sistema híbrido de generación eléctrica para aumentar la autonomía de los RPAs, comúnmente conocidos como drones. Así, a modo de introducción, pues simplemente para aquel que no sea conocedor del tema, un drone se basa su funcionamiento, un drone multirotor, la sustentación en el giro de las hélices. Estas hélices están movidas por unos motores eléctricos de corriente continua, brusles, de imanes permanentes. A su vez, los motores son alimentados habitualmente por unos grupos de baterías. Aquí es donde encontramos la posible solución a esta problemática de la baja autonomía de los drones. El grupo de RPAs de la Universidad de Oviedo, que lleva unos cuantos años trabajando con estos sistemas, ha detectado que esta autonomía es difícilmente elevable por encima de la media hora de los 30 minutos, dado que, como bien comentaba, la densidad energética de estas baterías es relativamente baja. A día de hoy, las baterías más desarrolladas que hay para poder adquirir en el mercado, que incluye materiales como el grafeno, difícilmente superan los 120 vatios hora por kilo de peso. Y, sin embargo, nos encontramos ante la casuística de que un combustible fósil tremendamente conocido por todos nosotros, como puede ser la gasolina, multiplica aproximadamente por 100 esta densidad energética. Es aquí donde surge la idea de poder dar solución a esta problemática de la baja autonomía de estos drones multirotor, sobre todo para las aeronaves de elevada carga, y es diseñar un sistema de generación eléctrica que vaya a bordo del drone, de tal manera que está formado el sistema por un motor de dos tiempos, que podéis ver ahí, a su vez, este motor de dos tiempos que consume esa gasolina de la que hablamos, transmite su movimiento a un motor bruseless en modo generador, funcionando, y de aquí podemos sacar una corriente, en cierta manera alterna, parecida a una onda senoidal, que mediante un adecuado rectificador, que será, en este caso, un convertidor activo, y su correspondiente elevador, podemos otorgar un bus de corriente continua de aproximadamente unos 50 voltios, que es esa energía que consumen los motores del drone. A su vez decir que, bueno, pues para las diversas variaciones que pueda haber en la demanda energética de estos drones, dados los diferentes perfiles de vuelo, en un ascenso, descenso, giros, pues se producen unas variaciones relativamente notables en cuanto a consumo eléctrico se refiere. Esto es difícilmente asumible por un sistema meramente mecánico, como podría ser este que presentamos ahora mismo, y ya que el grado de desarrollo no es completo actualmente del sistema, vamos a incorporar en el futuro un banco de supercondensadores, de tal manera que esas fluctuaciones relativamente elevadas, pero cortas en el tiempo, puedan ser amortiguadas por este sistema de supercondensadores. Entonces, al final, con todo ello, hacemos un sistema, en el cual van a intervenir diferentes lazos de control, entre otros, pues tenemos un lazo de control sobre el convertidor de energía eléctrica, es un rectificador activo, el cual lleva cierto adelanto para una correcta rectificación de esta onda que nos sale del generador. Después, vamos a tener otro algoritmo de control sobre la carga o descarga del banco de supercondensadores para poder suministrar un bus de corriente continua lo más estable posible, y a su vez, el motor térmico va a trabajar en un régimen variable de revoluciones, de tal manera que intentemos conseguir que esté permanentemente funcionando en el punto más óptimo de consumo para poder llevar a cabo este aumento de la autonomía. En una primera aproximación, actualmente, pues en base al prototipo construido, el peso que tiene y el peso de los paquetes de baterías equivalentes existentes en el mercado, pues nos encontramos que podemos llegar a cuadruplicar, incluso quintuplicar, lo que sería la autonomía de estos drones. Y bueno, sin mucho más, me despido. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Revisión de las técnicas de control de conversores de CDC aplicadas a controladores de iluminación LED, por Héctor Chinchero. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirnos exponer nuestro trabajo. Bueno, el tema de mi trabajo es la revisión de técnicas de control de conversores de DC-ADC aplicados a controladores de iluminación LED. Esta revisión se ha hecho dentro del marco del proyecto de investigación, que es el tema de mi tesis, desarrollo de drivers para aplicaciones de iluminación LED basados en elementos reactivos controlables, para aplicarlos en sistemas de control en edificios inteligentes. Partimos del punto de que el consumo de la energía tiene una incidencia muy fuerte sobre el cambio climático. Se considera que el 60 por ciento del aporte a los gases de efecto invernadero pues viene del consumo de la energía. Y la eficiencia energética pues lo que busca es de alguna manera mejorar los estándares y con estos estándares llegar a reducir este efecto sobre los gases, podríamos decir, de CO2. Así, de tal manera que los edificios son uno de los principales actores dentro de estos elementos que afectan al cambio climático. De tal manera que dentro de los edificios podemos encontrar los sistemas de iluminación, el clima, los aparatos eléctricos, que de alguna manera tenemos que optimizarlos para reducir la energía que consumen. Así existen tecnologías de control como KNX, longwall, bussing, sensores, actuadores, interfaces de usuario, que permiten de alguna manera controlar a estos sistemas que consumen o que demandan la energía dentro del edificio. Como el abanico de posibilidades es tan amplio, nosotros nos hemos centrado pues en el control de la iluminación y pues dentro de la iluminación sobre el control LED. Dentro de lo que es la iluminación LED, pues se ha hecho una revisión de las técnicas de control de tal manera que se han revisado los sistemas de control como reductor, elevador, reductor, elevador, flyback, forward, sus técnicas de control como control por modo de voltaje, control por modo de corriente, control por modo proporcional, integral de derivativo, control por lógica difusa, etc. Sin embargo, lo más importante que hay que destacar es que en todas estas técnicas y en los conversores y elementos de control que hemos encontrado, tenemos que llegar a hacerles trabajar a los controladores en modo de conducción discontinuina. ¿Por qué? Porque ahí logramos que la corriente de salida, que es la que afecta sobre la carga de los sistemas de iluminación, tenga una variación. De tal manera que nos hemos planteado nosotros, tal como muestra el esquema dentro del póster, un sistema de control reductor basado en un inductor variable, al cual lo hemos hecho variar entre valores de 25 microgenrios hasta 60 microgenrios, utilizando métodos de control de la corriente de vías en el devanado auxiliar, para hacerle variar de alguna manera los valores de la corriente de salida sobre la carga LED. En los ensayos experimentales nosotros hemos detectado y hemos encontrado que con una inductancia mínima de 25 microgenrios, tenemos un rendimiento del 85% y con una inductancia máxima de 60 microgenrios, hemos conseguido un rendimiento del 88% en los sistemas de control de iluminación, lo cual a nosotros nos está dando ya la razón de que poder trabajar con sistemas de control basados en elementos reactivos controlables, pues podemos realizar una optimización de la transferencia de energía de entrada hacia la salida, en este caso en la carga. Esta es la primera etapa del proyecto de investigación y finalmente pues esperamos utilizar otros tipos de controladores como el reductor elevador, el flyback o forward, para aplicaciones de otro tipo de cargas, no solamente en carga LED. Y sin más, por el momento pues espero que haya sido útil esta exposición. Muchas gracias. Adolfo Cifuentes no ha llegado, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la siguiente exposición, Mejora de la sostenibilidad para la preparación de superficies mediante el aprovechamiento de residuos siderúrgicos. Por Marina Díaz Piloñeta. Buenas tardes, soy Marina y pertenezco al grupo de investigación de ingeniería de proyectos de la Universidad de Oviedo y voy a presentar en líneas generales y prometo brevemente los principales avances de mi tesis. Puede que muchos, o me imagino que muchos de vosotros no estaréis relacionados con este material que tengo aquí, esta especie de piedra, es escoria y es la base sobre la que se asienta este proyecto de investigación. Cada vez estamos más familiarizados con conceptos como reutilización de residuos, valorización, reciclaje, pero solemos asimilarlos a conceptos o más bien materiales de nuestra vida diaria como puede ser el plástico, el cartón o el papel. Sin embargo, hay otro tipo de materiales que, bien o por sus características químicas o por su volumen de generación o incluso por ambos al mismo tiempo, también merece la pena una especial atención y mención. La escoria, que es esto que tenemos aquí, es el principal residuo de la industria siderúrgica, de la industria del acero y se generan anualmente aproximadamente 400 millones de toneladas. Sé que parece un número grande de primeras, pero entiendo que no nos hagamos una idea concreta de qué volumen de generación es este y para ello os voy a asimilar que la cantidad de escoria generada en un año equivaldría a llenar más de 100 estadios del tamaño del Santiago Bernadéu. Son muchos estadios. Concretamente, por cada tonelada de acero se generan unos 400 kilos de escoria BOF y BF, que es la tipología de escoria que es objeto de este proyecto y actualmente, básicamente, se acumulan sin apenas sufrir ningún tipo de valorización, por lo que es necesario buscar aplicaciones en las que puedan enmarcarse este tipo de materiales, pero dentro de las características que ellos requieren, que es una aplicación que implique mucha cantidad de material. Entonces, en este punto nos planteamos la posible aplicación de la escoria en el chorreado superficial. El chorreado superficial es un método para la preparación de superficies que consiste básicamente en chorrear a presión un abrasivo en un medio líquido o gas y procederá a la limpieza de esa superficie de acero, hormigón u otro tipo de materiales. Limpiarla y poder posteriormente aplicar algún tipo de recubrimiento para proteger contra la corrosión, otro tipo de contaminantes y así asegurar la capacidad estructural de la estructura. Entonces, bueno, analizando un poco el estado de la técnica, el principal abrasivo utilizado en esta aplicación es la arena de sílice, pero cada vez más frecuencia están surgiendo bastantes problemas relacionados con la salud, como puede ser la silicosis o incluso un potencial cáncer de pulmón, por lo que muchos gobiernos ya están comenzando a prohibir el uso de la arena de sílice en este tipo de métodos. Haciendo un poco más una revisión más exhaustiva de la legislación encontramos que la escoria BF, que es otra tipología de la que nos centramos aquí, pues ya está regulada y estipulada en esa normativa. Sin embargo, la escoria VOZ no, a pesar de encontrar unas características físico-químicas bastante similares a la escoria BF. Entonces, hemos realizado una serie de ensayos para intentar mostrar cómo esta escoria podría ser aplicable al mismo tiempo en este tipo de aplicaciones. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle. La metodología que seguimos fue, bueno, en primer lugar, una prueba de rendimiento industrial comparando el rendimiento de la escoria BF que ya está regulada con la escoria VOZ. Una segunda prueba industrial utilizando simplemente escoria VOZ en diferentes tratamientos, pues tamizada y retamizada y luego triturada, etcétera. Y por último, una serie de análisis físico-químicos según estipula la norma ISO 11.127, que es la que regula este tipo de ensayos. Las escorias hidrúrgicas, como resultado, cumplían con los niveles de rugosidad establecidos para diferentes tipos de aplicaciones industriales, desde la limpieza de tanques hasta la preparación de superficies como torres eólicas. Sin embargo, se obtuvieron valores bastante elevados de conductividad eléctrica en comparación con lo que se estipulaba en la normativa. Por lo tanto, todavía queda abierta la puerta, por decirlo de alguna manera, a ver cuál es la relación entre esta conductividad y realmente el rendimiento del material obtenido. Pero como conclusión, pues decir que la utilización de las escorias hidrúrgicas como abrasivo contribuye a los principios de economía circular y de esta manera se reducen los costes por una parte de extracción de materias primas y también debido al ahorro que supone el no almacenar este material que, como digo, constituye una problemática ambiental debido a los altos volúmenes de generación. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente exposición. Investigación de recursos minerales en la cuenca hidrográfica del río Esba. Por Santiago González Mistal. Muchas gracias. Bueno, pues yo os voy a contar un poco la... Bueno, el tema de la investigación es ese, ¿no? Investigación de cualquier tipo de recurso mineral en la cuenca del río Esba, ¿no? El río Esba, bueno, se encuentra en el occidente asturiano, a unos cinco kilómetros al este de Luarca y desemboca en la llamada playa de Cueva. Hacia el norte llega hasta la... Bueno, hasta cerca del pueblo de La Espina, ¿no? Entonces, históricamente, ya, bueno, conocido, se sabe que allí hay indicios, bueno, de oro, indicios de manganeso y, bueno, desde la investigación lo que se ha hecho ha sido profundizar en esos estudios de la posible presencia de oro porque son conocidos en la localidad de Nabelgas donde, bueno, donde existe la famosa el festival de bateo. Luego, bueno, se han reconocido los indicios de manganeso viendo un posible potencial económico de ellos y un poco lo nuevo es que se han detectado tierras raras en la desembocadura del río Esba. Entonces, las tierras raras están de moda ahora y están necesitadas por la tecnología. Lo que se pretende es ver un poco, lógicamente, si están en la desembocadura de un río en el mar de dónde pueden venir y la concentración de las mismas, ¿no? Aparte de eso, pues también hay una presencia importante de unas arcillas que se llaman, bueno, unas albititas se llaman, que ya fueron investigadas en el pasado y que son muy demandadas por la industria cerámica. En su día fueron intentadas, se intentó la explotación por porcelanosa. Entonces, bueno, un poco el objetivo, digamos, de este trabajo en el futuro es, en cuanto al oro, lógicamente, seguir investigando la posibilidad de ese metal, ya que al norte en todo lo que es Nabelgas, Allande, etcétera, hay un gran potencial que puede continuar hacia el norte y hasta donde sabemos no se ha mirado mucho. Ver un poco este manganeso como mineral estratégico que ver un poco si las concentraciones que se han encontrado, que son algunas cercanas al 30%, que son bastante altas, ver un poco su ubicación, su potencial. Lógicamente, las tierras raras que tienen ahora tanta, digamos, están tan de moda, ver un poco si se puede localizar un área fuente y qué concentraciones tienen y, bueno, y cualquier otro metal que pueda aparecer en ello. Y nada, ese es el tema un poco del proyecto. Y nada más. Muchas gracias también. A continuación, sistema de control neurodifuso adaptativo basado en relaciones boleanas por Eduardo Espitia Cuchango. Buenas tardes. El proyecto resulta ser una alternativa a la implementación de sistemas de control con redes neuronales. Se hace una propuesta utilizando un sistema neurodifuso. El sistema neurodifuso es basado en relaciones boleanas, quiere decir que su diseño se fundamenta en una tabla de verdad. Podemos ver la tabla de verdad en la segunda columna del póster. el sistema de control está constituido por dos bloquecitos, dos subsistemas neurodifusos que se utilizan, uno para hacer la identificación de la planta y el segundo para el control. Después de que se hace la identificación, pues se procede a realizar la optimización del controlador. Convencionalmente, empleando redes neuronales, esta técnica utiliza una relativa cantidad de datos alta para hacer la identificación de la planta y posteriormente para realizar la optimización del controlador. Si la identificación de la planta no es buena, pues obviamente la optimización del controlador pues tampoco. La idea que nosotros proponemos es un proceso adaptativo, quiere decir que tanto la identificación de la planta como la optimización del controlador se hace iterativamente, ese es el diagrama de flujo que está al lado izquierdo y de esa forma pues podemos mejorar en tiempo real la respuesta del sistema de control. Ya hicimos varias pruebas, en el póster les traigo, se hizo una prueba con un sistema lineal que aparece en la parte de abajo, también está el diseño del sistema neurodifuso compacto, realmente en comparación de una red neuronal pues tiene más pocos elementos y al lado izquierdo inferior ya están los resultados. Bueno, aquí no se alcanza a ver mucho pero en el detalle en el póster ya se ven los ajustes progresivos que realiza el controlador cada vez que se presenta una variación, quiere decir cuando se presenta la variación de la planta se hace la identificación luego la optimización del control otra vez se recogen datos de identificación optimización hasta que el sistema de control logra hacer llegar la salida de la planta a la referencia. Como les comentaba esta es una prueba aquí en el póster es una prueba con un sistema lineal pues obviamente no tendría tanta trascendencia en el sentido que para sistemas lineales pues hay mucho desarrollo estamos ahorita trabajando precisamente el desarrollo para sistemas no lineales. Gracias. Gracias Eduardo. A continuación indicadores de eficiencia energética construcción y evaluación de una base conceptual para el caso ecuatoriano que lleva que expone Néstor Maya y Zurieta. Muchas gracias buenas tardes con todos y todas nosotros estudiamos la gestión de la energía más concretamente la eficiencia energética y cómo medimos esta eficiencia energética cuando hablamos de este término partimos de que es un concepto multidimensional eso quiere decir que se lo analiza desde el punto del área de conocimiento que lo mire tanto es así que si vemos a la eficiencia energética desde un punto de vista estrictamente termodinámico pues es la relación entre unas entradas y salidas cuyas unidades son energéticas el resultado es adimensional eso quiere decir que no tiene unidades y nunca puede ser mayor a uno eso lo entendemos como eficiencia en el área técnica en el área de las ingenierías pero si es que nos vamos a un área de conocimiento como la economía y les preguntamos qué es eficiencia energética nos responden con un indicador que es el comúnmente utilizado a nivel regional que es el de intensidad energética que es la relación entre el consumo de energía contra el producto interno bruto o contra el valor agregado de un sector determinado estos dos ejemplos creo que nos dan una pauta de que el concepto finalmente de la eficiencia energética es multidimensional y lo que procuramos con el estudio es finalmente que esto a través de la generación de indicadores compuestos se vuelva un concepto unidimensional los indicadores compuestos tienen algunos elementos que deben ser tomados en consideración el primero de ellos es generar un marco conceptual sólido claro y transparente que tiene que ser de una otra manera consensuado y homogenizado en el territorio o en el ámbito en el que se lo aplique segundo requiere de herramientas para la agregación de los indicadores simples que componen este indicador compuesto para eso pues lo hemos utilizado una agregación geométrica y pues nos queda por utilizar también ver los resultados con una agregación lineal como tercer punto se requiere de un mecanismo para ponderar estas variables ponderar estos indicadores simples y para eso hemos utilizado la envolvencia de datos que a posterior utilizaremos ya lenguaje R para realizar esta envolvencia de datos y finalmente pues realizar un análisis de robustez que es sensibilidad y incertidumbre sobre estos indicadores para ver un poco la validez como conclusiones hemos aplicado todo esto al caso ecuatoriano como un primer ejercicio hemos tenido un resultado bastante agradable vemos en las gráficas del póster que no las podemos identificar mucho pero de todas maneras hemos comparado el indicador de intensidad energética que es el que normalmente encontramos cuando nos referimos a la eficiencia energética versus el indicador compuesto que hemos propuesto en una primera instancia y de conformidad hemos visto que el coeficiente de variación ha disminuido en 25 puntos y eso es bastante agradable el trabajo que nos queda por continuar es ampliar el ámbito de estudio considerar datos de otros países de la región en América Latina e incorporar escenarios de optimización tanto para buscar una optimización económica como una optimización en términos de emisiones de gases o en términos del consumo del propio recurso energético eso sería todo muchísimas gracias el siguiente la siguiente exposición es comportamiento electromagnético de cristales fotónicos ¿está celia amallada? celia amallada no ha llegado tampoco bueno pues vamos a pasar a la siguiente exposición procesos de inversión de la emanación de nanohilos modulados de níquel y níquel hierro para almacenamiento de información por José Miguel Méndez Fernández bueno buenas tardes y gracias por la introducción el proyecto en el que llevo ya tres años este es mi tercer año de doctorado trabajando se trata de la determinación de anclajes de paredes de dominio magnético en nanohilos modulados tanto en geometría como en composición de materiales ferromagnéticos en este caso níquel hierro cobalto y aleaciones de los mismos su uso pretende ser para fundamentalmente sistemas de almacenamiento de de información como pueden ser discos duros o memoria fan magnéticas experimentalmente se sintetizan los nanohilos en membranas de alumina hechas por anodización o reiteradas anodizaciones y luego se produce la electrodeposición del material ferromagnético se hacen mediciones por vsm o por caracterización en moque efecto ker magneto óptico para nanohilos aislados en el póster se pueden ver un par de ejemplos de níquel en el que se produce un anclaje en el ciclo de histéresis lo cual significa la aparición de una pared tipo block lo cual quiere decir que podemos tener dos dominios magnéticos en un mismo nanohilo lo cual nos permite tener un bit de información en un sentido y en otro lo cual significaría que modulando periódicamente los nanohilos podríamos lograr tener bits de información independientes en los distintos dominios del nanohilo para el caso del níquel que presentamos solamente están diseñadas las simulaciones para contraste con el experimental en el caso del permaloy el níquel 80 hierro 20 que tenemos ahí sí que tenemos ambos resultados experimentales y simulados que coinciden prácticamente a la perfección tanto en campo coercitivo como en emanación con lo cual queda bastante patente junto con esto y con otras aleaciones que estamos desarrollando que estos materiales son muy posibles son muy capaces de poder llevar el almacenamiento de información a un nuevo nivel aunque hoy en día ya como todos conocéis los dispositivos electrónicos y el almacenamiento de información está avanzando a mucha velocidad pero con esto podríamos lograr un crecimiento exponencial bastante importante gracias primero agradeceros a todos que os atenéis todos al tiempo rigurosamente y luego también pues la divulgación que hacéis en la exposición la verdad es que la investigación siempre es muy específica a veces compleja de llevar al público en general y la verdad es que todos hacéis un esfuerzo enorme y todo la verdad es que se entiende yo creo que por todos a continuación el siguiente artículo la siguiente exposición es técnicas para la medición de la calidad de datos abiertos y enlazados por Ania Navarro Camero Buenas tardes los datos abiertos enlazados más conocidos como link en open data son datos que han demostrado ser muy importantes para su reutilización y el descubrimiento de nuevos conocimientos son datos que se construyen a partir de datos estructurados o no estructurados y bueno que tienen como principal objetivo ese pues ser aplicado principalmente en campos de investigación actualmente donde mayor impacto están teniendo es en el área de la medicina se han podido encontrar curas a algunas enfermedades que se desconocían totalmente de ahí a que muchas investigaciones se centran en el desarrollo de algoritmos empleando técnicas aprendizaje automático para aprovechar información tabulada y bueno contribuir al crecimiento de la base de conocimiento existente como son DBpedia Freebase que es actualmente la más completa el principal problema que hemos detectado en estos algoritmos es que al ser algoritmos meramente automáticos son incapaces de entender el contexto de los datos con lo cual no detectan ciertos problemas de calidad que impiden el cumplimiento del objetivo fundamental por las que fueron fundados estos datos por el creador de la web Timberley luego observamos cuatro problemas fundamentales que eran la reutilización de las bases de conocimiento existentes al ser bases de datos que se conocen que son incompletas cuando se traten de transformar datos tabulados novedosos de las cuales no se tiene un registro previo puede traer consigo resultados inesperados o ciertos problemas de completitud que pueden generar errores generando un efecto de onda expansiva si refiriéndome al error concretamente y bueno para dar solución a eso hemos propuesto una guía de calidad que consiste en guiar o mostrar cuáles son los aspectos de calidad que se deben de cumplir en cada uno de los procesos de transformación de manera que se eviten todas las tareas que se conllevan una vez transformados estos datos para verificar si realmente no contienen ningún tipo de error y quiénes son los responsables de solucionar todos esos errores gracias pasamos a la siguiente exposición estudio de las propiedades reológicas del chocolate en la industria por María Pombal Álvarez buenas tardes mi tesis trata principalmente del estudio de las propiedades reológicas del chocolate en la industria y por qué es tan importante las propiedades reológicas porque determina la calidad del producto final la boca es muy sensible y entonces es capaz de diferenciar cómo fluye al fundir ese chocolate en la boca cómo funde su grasa y de determinar el tamaño de la partícula y esto genera en nosotros una reacción que puede ser mejor o peor de ahí de la importancia de que estas propiedades estén bien determinadas en la industria bien de momento solamente he estudiado una de estas propiedades que es la determinación del tamaño de partícula voy a haceros un breve resumen de cómo es el proceso de fabricación desde el haba primero estas habas se limpian y se tuestan después pasan por un proceso de descascarillado y a continuación se muelen una vez molidas se obtiene un licor de cacao un líquido que se determina licor de cacao este licor de cacao se mezcla con otras materias primas como puede ser la leche o el azúcar y se pasa por un proceso de refinado obtiendose así un polvo fino que pasa directamente a la concha una concha es un equipo bastante característico en estos procesos es como un depósito grande que lo que hace es mezclar con otras materias primas que no se han añadido antes se homogeniza mejor y se termina de matizar lo que es el chocolate que ya estaría listo para moldear bien en este estudio se han tomado dos muestras de diferentes chocolates con distintas formulaciones con distinta fórmula en días distintos estas tres muestras se han tomado en puntos que tienen que que influyen en el tamaño de partícula que son a la seguida del monero de bolas en la formación del licor de cacao a la seguida de la refinadora y en la concha y se ha visto que todos ellos tienen un tamaño de partícula medio similar pero es curioso que a la seguida de la refinadora y del conchado tiene una mayor dispersión este tamaño de partícula y esto es debido a que las materias primas que se le añaden en la tapa de mezclado influyen sobre esta dispersión en concreto la que influye es el azúcar porque tiene un tamaño de partícula muy grande frente a lo que es el licor de cacao se concluye con esto que la refinadora es capaz de romper ese grano de azúcar y hacerlo del mismo tamaño que el licor de cacao pero le da esa dispersión y después también se concluyó que el proceso de conchado llega a disminuir este tamaño de esta dispersión bien estos datos que todavía no o sea esta tesis que todavía estoy iniciando pues tiene como objetivo final caracterizar estas propiedades reológicas para poder implantar sistemas de control de calidad en la línea de fabricación y bueno y esto es todo gracias pasamos a la evaluación tribulógica de líquidos iónicos derivados de los ácidos grasos ozanoico láurico y palmítico por noelia ribera ribera rellán buenas tardes mi trabajo trata sobre los líquidos iónicos los líquidos iónicos son sales cuyo punto de fusión está por debajo de los 100 grados estas sales en su uso en lubricación han demostrado excelentes propiedades el problema es que en la mayoría de los que se usan en la actualidad tienen en su composición azufre fósforo y halógenos por lo cual son malos para el medio ambiente y pueden producir corrosión por lo que el estudio de nuevos líquidos iónicos libres de estas sustancias es de gran interés para la comunidad científica dado que cada vez nos preocupamos más por las restricciones medioambientales y o sea que la población se preocupa más por estas cuestiones el objetivo de mi tesis es sintetizar líquidos iónicos biodegradables y no tóxicos a partir de ácidos grasos para su formulación como lubricantes verdes para ello se ha seguido una metodología que pasó a explicar primeramente se sintetizaron tres líquidos iónicos utilizando una reacción una reacción de doble sustitución como precursor de la nión se utilizó un líquido iónico comercial y como precursor del cation se utilizaron las tres sales de ácidos grasos el octanoico el áurico y el palmítico una vez hecho esto se procedió a su identificación química para ello se utilizaron técnicas espectroscópicas de resonancia magnética nuclear y de espectrometría infrarroja por transformada de Fourier con ambas técnicas confirmamos la estructura molecular por lo que procedimos a la caracterización medioambiental para ello determinamos el grado de toxicidad y el índice de biodegradibilidad como demostraron ser representaba una mejora desde el punto de vista medioambiental pues entonces procedimos a la caracterización fisicoquímica para ello hicimos ensayos de reología estabilidad térmica y de mojabilidad también se hicieron ensayos de solubilidad mezclando estos líquidos iónicos con un aceite base en concentraciones distintas para explorar su potenciabilidad como aditivo una vez hecho esto pasamos a hacer la caracterización tribológica para ello se usó dos tribómetros distintos con los que se obtuvo la curva de Strivec el estudio de las formaciones de película y el coeficiente de frición y por último se hizo la caracterización de las superficies para analizar la interacción que habían tenido estos líquidos iónicos con las superficies para ello se usaron técnicas de microscopía electrónica de barrido el SEM y también del XPS y además se midió con un microscopio con focal el volumen de desgaste de todos estos ensayos sacamos las siguientes conclusiones que es que el uso de ésteres carbosílicos pues sí que se ve que produce una mejora desde el punto de vista medioambiental porque se redujo la toxicidad y aumentó la biodegra debilidad también se observó la influencia que tiene la longitud de cadena alquílica del anión a medida que aumenta la longitud de cadena la toxicidad aumenta y la biodegrabilidad disminuye también la viscosidad con el aumento de la longitud de cadena disminuye a bajas temperaturas desde el punto de vista tribológico los resultados que vimos es que todos los tres líquidos iónicos trabajaron en régimen de lubricación en el estado hidrodinámico a bajas temperaturas y pasaron a mixto a medida que aumentábamos la temperatura y por último con la caracterización de la superficie vimos que los líquidos iónicos formaban películas protectoras en su contacto con el acero triboflins que iban aumentando de espesor a medida que aumentaba la temperatura muchas gracias la siguiente ponencia es distribución geoquímica de metales pesados y metaloides en sedimentos de playas asturianas por Lorena Sanz Prada buenas tardes bueno para empezar me gustaría explicar por qué se ha elegido este tema de investigación y la verdad es que se ha hecho en base a la variedad metalogénesis que caracteriza el Principado de Asturias esta metalogénesis ha sido el motor de actividades industriales y mineras durante muchos años y la instalación de industrias próximas a las zonas costeras debido a que así se podían beneficiar de las infraestructuras portuarias ha ocasionado una presión ambiental en la costa y es precisamente por eso por lo que se decide estudiar la distribución de las concentraciones de metales pesados en los arenales de la costa que además nos permitirán discernir si estas anomalías en las concentraciones se deben a actividades antrópicas como la industria o a los propios niveles de fondos geoquímicos que caracterizan a la región para ello se han elegido muestras de 37 arenales distintos a lo largo de toda la costa y se han sido sometidas a análisis granulométricos y químicos para averiguar sus concentraciones en metales pesados en una primera análisis de esta distribución se realizó un análisis clúster en base a estas concentraciones y dividió los arenales en tres grupos bien diferenciados por un lado el G3 que son los arenales del occidente de Asturias por otro lado el G2 que incluye a los que se encuentran al este del Cabo Peñas y por otro lado el G1 que solamente incluye a Salinas y a Sagó dos playas que se encuentran a ambos márgenes de la Ría de Avilés zona que tiene una actividad industrial muy fuerte yendo un paso más allá en este seguimiento de la distribución se realizaron comparaciones entre los fondos geoquímicos de los suelos y las concentraciones de los sedimentos de estos arenales y con ello se obtuvieron los siguientes resultados se observó que en el Cabo Peñas las concentraciones de arsénico cadmio mercurio y zinc eran bastante elevadas posiblemente debido a la industria que allí se encuentra en cambio en el occidente en las zonas formadas por rocas detríticas asociadas a las pizarras de Luarca se encuentran elevadas concentraciones de arsénico cromo plomo níquel y zinc y por otro lado en el oriente solamente destacan las elevadas concentraciones de mercurio y puntualmente algún caso de arsénico y cadmio como conclusión cabe señalar que las mayores concentraciones de metales pesados se encuentran en el lado occidental de Asturias salvo en el caso del mercurio que destaca en el oriente muchas gracias pasamos a la ponencia estudio tribológico del empleo de líquidos iónicos en la formulación de lubricantes biodegradables por Marco Sernagli gracias buenas tardes bueno la importancia de la lubricación en general creo que está al alcance de todo pero solo en el 66 cuando fue por la primera vez que con el informe JOS se afirmaba que la fricción y el desgaste afectan grandemente no solo en la vida útil de la maquinaria industrial sino también influyen en la eficiencia energética por ende se entiende la importancia de la lubricación y lo fundamental que es la búsqueda de sustancias que permiten reducir la fricción tras mucha investigación y muchos años los líquidos iónicos han demostrado excelentes propiedades como lubricantes siendo capaces de minimizar el desgaste reducir la fricción remover contaminantes evacuar el calor y mejorar la eficiencia energética pero tanto estos como los lubricantes tradicionales amedundos no son biodegradables y son dañinos para el medio ambiente desde la antigüedad se conoce el uso de aceites naturales como lubricantes todavía a pesar de que son biodegradables presentan una baja estabilidad térmica oxidativa y un alto deterioro biológico características que les impide tener una solución verdadera para una buena lubricación a bajo e un nulo impacto medioambiental el reto de la comunidad científica en ese campo es la síntesis de lubricantes eficientes que sean verdes y de momento los FAES líquidos iónicos a partir de ácidos grasos naturales son las clases prometedoras de sustancias porque unen las características de los líquidos iónicos con las de los aceites vegetales el objetivo del proyecto entonces es la atención de líquidos iónicos a partir de ácidos grasos libres de fósforo azufre y halógenos y al mismo tiempo que sean válidos como lubricantes y para hacer eso se procedió a una síntesis a través de una reacción de doble sustitución entre un líquido iónico como precursor catiónico y una sal de sodio de ácido graso como precursor anónico después se pasó a la determinación de sus propiedades físico-químicas y medioambientales que dada la novedad que representan los FAES hay que hacer una exhaustiva caracterización de sus propiedades luego la mayor parte de los trabajos de la investigación ha sido una ejecución de los test tribológicos de los FAES tanto en uso como puros que mezclas con un aceite comercial para determinar si fueran buenos lubricantes y después se procedió al análisis de la superficie de desgaste que es un indicador de la efectividad de los FAES y finalmente a una evaluación de los resultados justificando los datos obtenidos con la teoría de tribología mecánica conocidas el material y el método de empleado son los FAES sintetizados que son un octanado un palminado y el aceite base elegido para las mezclas es un éster comercial biodegradable por otro lado los equipos del laboratorio de tribología utilizada han sido un viscodímetro rotacional como editor de densidad para sacar unos valores de densidad y viscosidad y calcular el índice de viscosidad el tribómetro MT3 en configuración BallonDisc con probetas en acero que nos permitió un test de fricción desiburcante para el régimen de lubricación mixta a temperatura ambiente y a 100 grados el tribómetro MTM para hacer perfiles de tracción STRIVEC de ratio de rotadura de desilusamiento variable o fija y velocidad variable en régimen de lubricación en la estuidad y manta y el interferon con focal que nos permitió a través de un escaneo topográfico de la superficie de contacto por la placa de medir el volumen de la huella para poder cuantificar el desgaste los resultados obtenidos nos dicen que los files estudiados tienen un índice de viscosidad peor respecto a los lubricantes en uso tradicionalmente y también poco estabilidad térmica todavía tanto en los test tribológicos tanto en el análisis superficial demostraron ser más performantes que los aceites bases comercial en que se compararon y finalmente las conclusiones es decir que la investigación está vinculada a una serie de estrategias globales para mitigar el cambio climático y hacia la sostenibilidad y la intermedia medioambiental siendo el subjetivo de la formulación y ensayo de lubricantes biodegradables y menos contaminantes además este estudio tiene el mérito de aportar más conocimiento científico sobre los files y fomentar la investigación que en este campo destaca España como uno de los países primero de los países a publicar artículos sobre el tema gracias pasamos llegamos ya a la recta final de esta sesión con los tres últimos artículos a continuación análisis de riesgos de especies invasoras por agua de lastre e inconstitaciones en el puerto de Gijón por Verónica Soto López Buenas Buenas tardes a todos que ya estamos ahí acabando bueno voy a explicaros un poco mi tesis el primer año de tesis y bueno voy a explicaros un poquitín de qué va bueno las invasiones biológicas marinas pues son una de las mayores peligros para la biodiversidad a nivel mundial ¿vale? las plantas los animales los microbios marinos pues se trasladan por todo nuestro planeta de diferentes maneras unos se adhieren a los cascos de los barcos que llamamos nosotros incrustaciones mientras que otros pues viajan dentro de los barcos en agua de lastre porque nosotros necesitamos una cierta estabilidad ¿no? entonces utilizamos absorbemos agua en unos tanques y después cuando llegamos a puerto la echamos bueno si estas especies se introducen en un nuevo medio pues pueden llegar a convertirse en especies invasoras ¿qué causa? pues graves daños en los ecosistemas también incluso en la economía de esa localidad el puerto de Gijón pues es uno de los principales puertos del arco norte del Atlántico con un movimiento de alrededor de 20 toneladas anuales bueno vienen barcos de todos los rincones del planeta y eso implica que se produzca una introducción de especies invasoras en nuestras aguas el estudio que se plantea en principio es la realización de un mapa de riesgos de contaminación biológica en el puerto de Gijón ¿qué hacemos? nosotros hemos cogido una base de datos de rango desde 2004 hasta 2017 imaginaos con unas muestras de alrededor de 2 millones hemos realizado esa base de datos y lo que hacemos es hacer una serie de filtraciones y la introducimos en un programa que se llama GSD es un programa meramente de especies invasoras en diferentes sitios bueno global y lo que hemos llegado a obtener es que realmente existe un peligro evidente de especies invasoras por incrustaciones y por agua de lastre en el puerto de Gijón de diferentes puertas de todo el mundo no solo del arco noratlántico sino incluso de Australia de Sudáfrica bueno entonces ¿qué pasa? que eso es un peligro evidente para el puerto de Gijón y todas sus infraestructuras toda su biodiversidad estamos intentando intentar hacer un protocolo de actuación porque a ver en las invasiones biológicas la prevención es lo más eficaz si ya no hay una prevención pues realmente erradicar esas poblaciones invasoras es extremadamente difícil y muchas veces casi imposible bueno entonces estamos intentando desarrollar estrategias para que se introduzca la bioseguridad portuaria a nivel ya europeo y global venga gracias a todos la siguiente ponencia se titula mantenimiento de la consistencia lógica en Casandra por Pablo Suárez Otero González hola buenas tardes bueno soy Pablo Suárez pertenezco al grupo de investigación de ingeniería del software de la escuela politécnica de ingeniería de Gijón que pertenece obviamente a la universidad de Oviedo y bueno lo primero de todo quisiese explicar que es Casandra para entender la problemática de esta tesis Casandra es una base de datos no SQL que a diferencia de las bases de datos SQL las tablas son creadas en base a consultas a las consultas que haremos desde nuestra aplicación cliente vale a diferencia de esto las bases de datos SQL para que tengamos ese contexto se crean en base a los datos que vamos a manejar vale entonces esta nueva metodología para crear estas tablas pues nos va a llevar a nuevas problemáticas como muestro aquí en el ejemplo que se muestra en el póster en el cual imaginemos que tenemos una aplicación que hace consultas de libros y los autores de dichos libros imaginemos que queremos realizar consultas pues qué libros ha escrito un autor y luego otra consulta pues qué libros hay en nuestra base de datos sacando a través de su número de identificación imaginemos que hacemos una inserción de libros tenemos una función en nuestra aplicación que inserta libros si el desarrollador cometiese un despiste tuviese un despiste en el cual insertase el libro solo en la tabla libros para autor es decir la que saca los libros que ha escrito por un autor nos crearíamos una inconsistencia de los datos en la base de datos ya que la otra tabla la que almacenaría los libros a través de su número de identificación no contendría ese nuevo libro por lo tanto llegaríamos a un estado inconsistente que habría que solucionar para ello hemos desarrollado un método en el cual lo hemos enfocado por dos partes dependiendo de cómo realizamos la inserción de esos datos por una parte vemos el enfoque top down que es que la inserción de los datos lo desarrollamos a través del modelo conceptual que sería modelo de entidad relación normalizado y otro que sería el modelo bottom up que sería el modelo en el cual insertamos los datos a través de basándonos en el modelo de Casandra en las tablas Casandra este año que bueno estamos ya en el segundo año de la tesis y hemos desarrollado el top down el bottom up lo intentaremos desarrollar para este tercer año entonces con el top down lo que hemos realizado pues bueno ya tenemos el método en el cual de forma muy resumida muy breve es que ante alguna inserción de una tupla que contiene datos que queremos insertar en la base de datos Casandra en primer lugar asociamos los atributos del modelo conceptual con columnas del modelo Casandra después identificamos en qué tablas están esas columnas posteriormente identificamos qué tenemos que insertar en cada una de esas tablas identificadas y finalmente transformamos esas inserciones al lenguaje SQL para meter esos datos en lo que es la propia tabla Casandra este método lo hemos también verificado a través de un oráculo que hemos creado este oráculo pues tiene dos vertientes por una parte tiene la inserción de la tupla en una base de datos SQL que implementa este modelo conceptual normalizado y la otra vertiente de este oráculo es que compara los datos almacenados en la base de datos SQL con los datos almacenados en nuestra base de datos Casandra tras haber ejecutado nuestro método en el caso de que ambas bases de datos almacenasen una información equivalente esto querrá decir que nuestro método habrá mantenido la consistencia más abajo tenemos una experimentación en este póster en el cual vemos diferentes datos en un caso de estudio en el cual he insertado unas 352 tuplas y se ve información de las diferentes operaciones insert que he ejecutado diferentes selects que he necesitado también ejecutar para lograr el mantenimiento de la consistencia y ante la inserción de cada una de estas tuplas he ejecutado el oráculo y hemos obtenido el resultado de que hemos mantenido la consistencia por lo tanto como conclusiones podemos dar por finalizado lo que es la implementación del método top-down y que queremos ahora empezar el bottom-up es decir inserciones basándonos directamente sobre el modelo Casandra para ya ir finalizando lo que es esta tesis gracias pasamos ya a la última exposición caracterización de escombreras mineras con residuos peligrosos mediante teledetección SID y monitorización de sus procesos de remediación por Javier Viñuela Álvarez bueno buenas tardes a todos voy a hablar del trabajo de mi tesis que bueno por ahora lleva bastantes pocos avances es mi primer año a tiempo parcial pero bueno por introducir un poco comentar que bueno como todos sabemos en el Principado de Asturias pues ha habido desde hace ya muchísimo tiempo siglos una actividad minera una tradición minera que bueno ha resultado en muchísimas ocasiones que esos emplazamientos mineros han acabado por abandonarse y convertirse en escombreras mineras esas escombreras mineras ya sea de manera natural o por la acción del hombre han ido muchas veces recuperándose y nos encontramos con que hay muy pocos estudios de cómo ha ido la tendencia de esas escombreras recuperándose de manera histórica y centrándonos más en la recuperación que en otros aspectos sobre todo en escombreras con presencia de materiales contaminados tales como mercurio arsénico esto se debe pues a que requiere de muchas tomas de datos en campo que además con estos residuos vamos sería peligroso porque bueno es estar en contacto con materiales contaminantes que no siempre no siempre es fácil además es muy difícil conocer el alcance de esta contaminación porque sobre todo en estas escombreras agentes como el agua de lluvia arrastra esta contaminación y se desconoce muy bien hasta dónde llega hasta ríos pastos bueno tiene un alcance muy complicado entonces lo que propone esta tesis es mediante teledetección y sistemas de información geográfico teledetección es el análisis de imágenes por satélite lo que se busca es hallar una tendencia que permita identificar la tipología de escombrera que es su tendencia en el tiempo los impactos sobre el entorno de estas escombreras y además junto con un proyecto live en el que estoy que busca la recuperación de escombreras mineras mediante subproductos de actividades industriales lo que se busca es la monitorización de estos procesos de remediación buscar una metodología nueva de monitorización que evite al máximo la toma de muestras en campo las zonas de estudio serían 19 escombreras mineras del Principado de Asturias a nivel general y dos escombreras con mercurio arsénico que son la soterraña en lena y el terronal aquí en Mieres y bueno básicamente sería eso hay tres objetivos generales uno conocer la tendencia general de las escombreras otra más centrada en identificar escombreras con presencia de materiales contaminados y su impacto sobre el terreno y luego una tercera fase que se basa en estudiar el estado previo el estado final y todos los estados intermedios de estas escombreras mediante el proceso de remediación del proyecto europeo que las va a recuperar y bueno más o menos eso sería todo se están consiguiendo los índices de vegetación necesarios para estudiar las escombreras pero todavía no se ha hecho más y nada muchísimas gracias bueno de nuevo pues ya hemos llegado ya ya hemos finalizado la exposición de todos de todos los trabajos de nuevo agradeceros a todos pues que os habéis ya tenido todos al tiempo escrupulosamente y yo creo que ha sido una exposición pues con todo pues completa y amena vamos a pasar a mencionar por favor el director del instituto de innovación de investigación y innovación educativa Emilio Arregui que eso va por favor el escenario entregar el premio de los premios a los mejores bueno los mejores artículos tengo que decir al respecto que bueno el jurado que ha seleccionado los artículos la verdad es que manifiesta que los artículos estaban por cierto todos muy bien presentados el premio el premio es un premio sencillo es un reconocimiento más bien pero bueno lo primero destacar que todos los artículos tenían la verdad primero que estaban todos muy bien presentados tenían una calidad de presentación muy buena igual que los pósteres que estaban todos muy cuidados lo cual es agradecer y las propias exposiciones se ha puesto mucho mimo por parte de todos los ponentes de todas formas bueno el jurado pues ha seleccionado dos artículos como los dos más destacados que por cierto han tenido casualmente pues casualmente han tenido algo en común en la presentación pero ha sido casualidad no es un truco luego para futuras ediciones porque la selección se hizo antes de la presentación bueno uno de los dos artículos es mejora de la sostenibilidad para la preparación de superficies mediante el aprovechamiento de residuos hidroelógicos por Marina Díaz Piloñeta que por favor suba al escenario vamos a la otra chico a punto el otro chico os apoyo son dos perdón hay dos pero lo queréis hacer ahora todos no, no pero lo hacemos contigo aquí voy a voy a pues si me haces el favor el el otro el otro premiado y bueno lo que tienen en común es que las dos las dos personas trajeron algo aquí es desarrollo de un sistema híbrido de generación energía eléctrica para la maximización de la autonomía en aeronaves pilotadas remotamente y autónomas por Salvador Ballesteros gracias 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 Gracias. Vamos a esperar un minuto a ver si viene el vicerrector.